Desearles muy buenos días a todos a nombre de la dirección de promoción de las exportaciones de PROMPERÚ y específicamente a nombre del departamento de comercio sostenible agradecer su participación en estos miércoles del exportador, en esta sesión que vamos a tener a lo largo del día específicamente centrada en temas de sostenibilidad, algo muy demandado por los consumidores, por los mercados internacionales, por las regulaciones que se vienen dando. Entonces todo este panorama nos va a servir justamente para delimitar nuestra estrategia de internacionalización con la diferenciación que te da la sostenibilidad, que antes era una tendencia, ahora prácticamente se está convirtiendo en un requisito para todos los mercados internacionales en mayor o en menor medida. Y el tema que venimos a tratar el día de hoy es justamente la base de la sostenibilidad a nivel tanto como sociedad como empresarial, ¿no? Que son los objetivos de desarrollo sostenible. Y cómo es que estos objetivos de desarrollo sostenible justamente nos van a van a ser nuestra guía para que nosotros podamos implementar la sostenibilidad en toda nuestra gestión empresarial, en toda nuestra cadena de suministro, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a conocer un poco de qué tratan estos objetivos, cómo aplicarlos y cómo se relacionan con nuestra gestión empresarial y con nuestra gestión exportadora. Entonces para poder tener una mejor señal yo voy a poder, voy a apagar mi cámara, lo voy a prender al final para las preguntas y respuestas por si las las hubiera, ¿no? Pero vamos a comenzar justamente con este tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Y justamente para poder situarnos sobre qué son los objetivos de desarrollo sostenible y cómo es que estos objetivos de desarrollo sostenible se van a plasmar justamente en nuestro modelo de negocio, ¿no? Tenemos que conocer un poco cómo nos encontramos nosotros ya no solamente como empresa o como país, sino como sociedad, ¿no? Cómo nos encontramos en este mundo altamente globalizado, ¿no? Y cuál es el contexto en el cual nos encontramos y por qué tenemos que hacer esa migración hacia un crecimiento con desarrollo sostenible. Y en primer lugar pues vamos a encontrar que nosotros como sociedad vamos a tener grandes retos, ¿no? En primer, uno de los grandes retos es el agotamiento de los recursos naturales. Nosotros como sociedad estamos consumiendo más recursos, ¿no? De los que el planeta puede proporcionarnos y que se puede regenerar de manera natural, ¿no? La población va creciendo de manera acelerada, ¿no? Actualmente somos 7.500 millones de personas que habitamos este planeta y se espera que para el 2050 lleguemos a los 9.600 millones de habitantes, ¿no? Eso quiere decir que prácticamente 2.000 millones de personas más van a nacer, ¿no? Y van a habitar nuestro planeta de aquí a menos de 30 años. Entonces, esa multiplicación exponencial de las personas también va a demandar muchos más recursos y sin embargo, pues la capacidad del planeta para poder proporcionarnos estos recursos y para poder también recuperarse de la extracción de estos recursos tiene un límite. Por otra parte, este crecimiento exponencial, ¿no? De habitantes también pues crea situaciones desiguales, ¿no? Y justamente lo podemos ver en temas de hambre, donde una de cada nueve personas, ¿no? Está subalimentada en nuestro planeta. Al mismo tiempo también nos vemos enfrentados a uno de los grandes retos que tenemos como sociedad en este ciclo 21, que es justamente el cambio climático, ¿no? Como la actividad del ser humano, esta industrialización desmedida y sin, digamos, sin poder pensar en el planeta y también sin pensar en la sociedad ha llevado justamente a una riqueza económica, pero a una degradación tanto del medio ambiente como de la sociedad, ¿no? Y si hablamos del medio ambiente, justamente todas estas emisiones de gases de efecto invernadero que se pueden dar por la quema principalmente de combustibles fósiles, pero también por el tema de deforestación, por el tema, digamos, de agricultura y ganadería intensiva, entre otros, justamente ha llevado a que estas emisiones de gases de efecto invernadero prácticamente sean un 50% más de lo que eran en la década de 1990, ¿no? Y esto justamente con la, con el crecimiento, ¿no? De exponencial que estamos sufriendo en habitantes se va justamente a agravar, ¿no? También el reto de ciudades, ¿no? La gran mayoría de los habitantes de este planeta vive en ciudades o en zonas urbanas, ¿no? Y eso qué quiere decir, ¿no? Que hay una gran concentración de personas en pocos kilómetros cuadrados. Esto a qué ha llevado, ¿no? A que justamente el 90% de los habitantes de las ciudades respire aire contaminado, ¿no? Y no tenemos que irnos muy lejos, ¿no? Para los que somos de, de ciudades grandes del país como Lima, Arequipa, Trujillo, ¿no? Entre otras, podemos ver cómo nuestro parque automotor principalmente, pues, tiene una antigüedad mayor a 20 años. Respiramos esos gases contaminantes. Tenemos industrias también que se encuentran cerca a las ciudades. Algunas cumplen las regulaciones, otras no cumplen las regulaciones. Pero no solamente se contamina, pues, el aire, no la misma actividad humana de nuestros hogares, pues, consume energía, emitimos gases de efecto invernadero, pues, también con nuestras propias actividades domésticas e industriales. Contaminamos agua, suelo, aire, ¿no? Entonces, las ciudades también se convierten justamente en grandes focos de contaminación, en grandes focos de aglomeración. Que también tienen repercusiones en el tema de la salud humana, ¿no? Todas estas, todas estas, este, impactos negativos en el ambiente también tienen un impacto negativo en la salud y también, pues, en la sociedad, ¿no? Y como lo vamos a poder ver acá, nuestras ciudades, ¿no? Y aglomeran gran cantidad de, de empresas que brindan, que brindan diversos servicios o que generan diversos bienes, ¿no? En la cual tenemos, pues, trabajadores hombres y mujeres, ¿no? Si bien se ha avanzado por el tema de igualdad de género, se han logrado grandes, grandes avances, ¿no? En este, en este tema todavía existe, ¿no? Esta brecha de género, la cual justamente nos dicen que la brecha salarial entre hombres y mujeres se sitúa en un 23%, ¿no? O sea, es lo que quiere decir que en promedio un hombre gana 23% más que una mujer haciendo ambos las mismas labores y con el mismo número de horas, ¿no? Entonces, es una, es un reto que tenemos que superar, ¿no? Y por último, el tema de la explotación infantil, ¿no? Hemos visto cómo con el tema de la, de la COVID-19 se han, se han incrementado los niveles de, de pobreza. Esto ha lanzado a muchas personas a, a caer en la, a caer en, a ser vulnerables, ¿no? Y una de las poblaciones más vulnerables son los niños. ¿Esto qué quiere decir, ¿no? Porque en 2021 se ha planteado que existen prácticamente 160 millones de niños trabajadores en el mundo. Entonces, tenemos justamente estos grandes retos por los, como sociedad, por los cuales tenemos justamente que implementar, ¿no? Esta sostenibilidad. Ir de esta ruta que estamos llevando ahora hacia una sociedad más sostenible, ¿no? Y justamente estos grandes retos también nos están teniendo grandes consecuencias como las que ya habíamos mencionado y acá hay otras más, ¿no? Hablábamos, hablábamos en las, en las láminas anteriores, que uno de cada nueve personas, este, padece hambre en el mundo. También estábamos hablando cómo muchas personas habían caído en, en, en la pobreza. También habíamos comentado cómo es que las, este, la sociedad, ¿no? Y los, y los, los habitantes del planeta Tierra, este, van a crecer de manera exponencial. Y sin embargo hay algo paradójico, ¿no? Así como hay mucha gente que pasa hambre, así como mucha gente ha caído en la pobreza, así como seguimos agotando los recursos porque nuestra sociedad crece de manera exponencial. También nos estamos dando cuenta como sociedad nosotros estamos desperdiciando la tercera parte de la producción mundial de alimentos, ¿no? Esta se va a perder o se va a desperdiciar en alguna etapa de la cadena de valor, ¿no? Y eso es algo también muy importante a tomar en cuenta, ya que es una, es una contradicción con las necesidades que estamos viendo, ¿no? Acá estamos viendo cómo, como sociedad, nosotros estamos desperdiciando a nivel mundial 1.300 millones de toneladas de alimentos en buen estado, ¿no? Si lo queremos poner como, como ejemplos, el 30% de los cereales, el 45% de las frutas y hortalizas, el 20% de las carnes se va a desperdiciar en algún momento de la cadena de valor, ¿no? Y eso obviamente, ¿qué va a generar, no? Se generan pérdidas a nivel económico, pero también se tienen impactos al medio ambiente y también en la sociedad, ¿no? Ya sea porque hay una menor disponibilidad de estos alimentos y al mismo tiempo porque los precios aumentan. Y eso lo estamos justamente también viviendo nosotros. ¿Cómo es que después, ¿no? De esta pandemia que estamos atravesando y que esperamos muy pronto pueda llegar a su fin, más los conflictos internacionales y agravado por el cambio climático, en los alimentos, ¿no? Y en general todos los insumos se van volviendo mucho más caros y eso pues tiene una repercusión en todos los bienes y servicios, ¿no? De que tenemos como sociedad y pues obviamente algo crucial son los alimentos, ¿no? También como sociedad hemos podido ver como este consumo desmedido, ¿no? Como sociedad y al mismo tiempo este crecimiento nos ha llevado a generar gran cantidad de desperdicios, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en esta noticia que nos decía que se han producido ocho mil trescientas millones de toneladas de plástico en los últimos setenta y cinco años, ¿no? La gran mayoría de estos plásticos no se reciclan. A nivel mundial solamente el nueve por ciento de estos plásticos se va a reciclar. Otro menor monto se va a poder pues incinerar, ¿no? Y la mayoría de estos plásticos que es como setenta y cinco por ciento no va a tener ningún tratamiento, ¿no? Ningún tema de reciclaje ni recuperación como incineración para producir energía. Si no, van a estar en rellenos sanitarios, en el mejor de los casos, en algunos botaderos, ¿no? O en su gran mayoría como lo vemos en esta imagen, ¿no? Esparcidos pues en el campo o en cualquier parte del ecosistema, afectándonos no solamente como ecosistema, sino también a la salud humana, ¿no? Y acá lo podemos ver. Estas imágenes son bastante gráficas. No solamente afecta a los ecosistemas terrestres, también a los ecosistemas acuáticos, a las aves, ¿no? La contaminación se encuentra pues a toda escala de los ecosistemas. Y también cómo no solamente afecta a plantas y animales, sino también al ser humano, ¿no? Como ya nos dicen algunos estudios científicos, ¿no? Que ya se encuentran microplásticos, ¿no? En las placentas de mujeres embarazadas, ¿no? Entonces esto es algo bastante grave. Y nos está diciendo que la contaminación está llegando a todos los rincones del planeta, ¿no? Incluso se ha encontrado plásticos y microplásticos en lugares deshabitados, ¿no? Como son, por ejemplo, la Antártida. También cómo este consumo desmedido ha hecho justamente que se degraden los ecosistemas, ¿no? Cómo hay una gran pérdida de la biodiversidad, Cómo la pérdida de estos ecosistemas a su vez traen, pues, siguen incrementando los efectos del cambio climático, siguen incrementando justamente la disponibilidad de alimentos, se traen nuevas enfermedades. Entonces es algo que va muy relacionado, ¿no? Cómo la afectación de, por ejemplo, de cualquier ecosistema puede tener impactos negativos, no solamente al medio ambiente, sino también a la salud humana, ¿no? De materia económica, también como a nosotros como sociedad, ¿no? Y acá justamente podemos ver cómo se han ido perdiendo, digamos, este, diversas especies, ¿no? Por el, por, en estos, en estos órdenes de aves, reptiles, mamíferos, y cómo está relacionado prácticamente por temas de la actividad humana, ¿no? Cómo la actividad humana pone en riesgo a la, a nuestra biodiversidad, ¿no? Y cómo también como sociedad nosotros estamos poniendo en riesgo esta biodiversidad, teniendo en cuenta que prácticamente estamos poniendo en riesgo a un millón de especies de plantas y animales por nuestra actividad humana, ya sea por la extracción de recursos, ¿no? Como lo vimos, o el crecimiento exponencial de la población, o el cambio de uso de suelo, que se refiere justamente a la pérdida de bosques y áreas naturales para temas de actividades humanas como la agricultura, la ganadería, la minería, otras actividades extractivas, ¿no? La sobreexplotación a nivel de, de tala, de pesca, de caza, en temas de cambio climático, cómo está la, las, las, este cambio en las temperaturas, va a ser también peligrar muchos ecosistemas, ¿no? Y no solamente ecosistemas, sino también muchos cultivos que conocemos ahora, que son alimentos cruciales para, para la humanidad, pues, no se van a poder producir en muchas partes, justamente por este cambio, cambio en la temperatura, ¿no? Y por el tema de contaminación, ¿no? Que nos dice cómo hasta, se han encontrado hasta cinco mil millones de microplásticos flotando en los océanos, ¿no? Y ya esto es, son la gran mayoría de, de residuos que se encuentran en los, en los, ¿no? También como sociedad, ¿no? Podemos ver, este, cómo está, está consumo y, y producción exponencial e insostenible, también puede vulnerar, ¿no? Los derechos humanos, tenemos el caso de Rana Plaza, ¿no? Para quien, quien no, quien no conoce, Rana Plaza era una, una fábrica que se encontraba en el sudeste asiático, ¿no? Que producía gran cantidad de, de ropa de grandes marcas occidentales, ¿no? ¿Qué pasó? Que justamente hubo un derrumbe en esta fábrica de Rana Plaza, donde murieron cientos de personas, ¿no? ¿Qué pasó? Que las grandes marcas, pues, no, no reconocieron, ¿no? Este, su responsabilidad que tenían, por, por, porque se fabricaban productos en esta, en, en, en Rana Plaza, ¿no? Eh, muchos, muchos de los deudos, ¿no? Este, no pudieron cobrar los, los seguros, ¿no? De, de fallecimiento, y si es que había seguros de fallecimiento, pues, eran cantidades realmente irrisorias, o quedaron muchos discapacitados, tanto a nivel físico como mental, y aún se sigue esperando, pues, justicia por, por, por justamente, por esta catástrofe, ¿no? Y como estas ocurren muchas, incluso a nivel nacional, también hemos escuchado de muchos casos, como por ejemplo, el tema de la Galería Nicolini. Entonces, no, vamos situándonos como estamos, eh, como sociedad, tanto a nivel ambiental y social, y por qué necesitamos justamente un cambio de, de paradigma, ¿no? Por qué necesitamos migrar hacia, hacia una sociedad más sostenible. Y justamente, viendo estos antecedentes, ¿no? Que son bastante gráficos, que son bastante crudos, es que se plantea el término de desarrollo sostenible, y cómo este desarrollo sostenible se va a poder implementar a través de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y esto es justamente lo que vamos a ver en esta segunda parte, ¿no? Entonces, hemos visto todos estos antecedentes, ¿no? De impactos ambientales, sociales en general, impactos también en la sociedad, ¿no? Que justamente nos hacen crecer de manera económica, pero poniendo en riesgo a nuestros derechos humanos, a nuestros derechos a tener un hábitat de ecosistemas sostenibles, ¿no? A pensar en las futuras generaciones, ¿no? Y es por esto que se, que se, se desarrolla este concepto de desarrollo sostenible, que aparece en el informe Brundtland, ¿no? Y justamente desarrolla el concepto de desarrollo sostenible, el cual nos dice que es un desarrollo que satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, ¿no? Para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, crecer, ¿no? Económicamente a la par con el crecimiento social y ambiental y pensando justamente en que tenemos que dejar los recursos humanos y los recursos como sociedad a nuestras futuras generaciones, ¿no? Y justamente en estos, en este, bajo este concepto de desarrollo sostenible es que también se va a plantear estos pilares de sostenibilidad, ¿no? Que los podemos encontrar, por ejemplo, en el pilar económico, que es muy importante, obviamente, para las empresas y en realidad para, para cualquier estamento de la sociedad, buscamos ser, tener ese crecimiento económico y que sea rentable, pero este crecimiento económico y rentable tiene que también ir vinculado a un crecimiento social y ambiental, ¿no? Cuando hablamos social, hablamos, pues, de derechos humanos, igualdad de oportunidades, comercio justo. Cuando hablamos de ambiental, justamente, conservar la biodiversidad, la ecoeficiencia, la economía circular. Entonces, este, este concepto de crecimiento se va a trasladar a un crecimiento de desarrollo sostenible, en el cual no solamente hace falta crecer económicamente, sino también eso tiene que ir vinculado con nuestra capacidad de crecer a nivel social y también crecer a nivel ambiental de manera sostenible, ¿no? Y justamente es que en el dos mil quince la Asamblea de Naciones Unidas plantea los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? En el cual se propone que justamente haya este crecimiento de la sociedad que no solamente vaya vinculado al económico, sino también que el crecimiento económico impulse el desarrollo e igualdad social y que al mismo tiempo esta igualdad social y este crecimiento económico vaya con una mejor gestión, ¿no? del medio ambiente. Y es así como podemos ver estos diecisiete objetivos de desarrollo sostenible que nos hablan de diversos temas. Nos pueden hablar de fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, género, acceso a agua, a temas de energías renovables, crecimiento, innovación, ciudades sostenibles, producción y consumo responsable, entre otros, ¿no? Entonces vamos a ver que algunos objetivos de desarrollo sostenible están más ligados a temas de crecimiento económico, algunos otros de objetivos de desarrollo sostenible están ligados a crecimiento social y otros objetivos de desarrollo sostenible van a estar ligados más al aspecto medioambiental, ¿no? Y entonces vamos un poco a ver cuáles son estos objetivos de desarrollo sostenible que van ligados a este crecimiento económico, ¿no? O a esta dimensión económica, ¿no? Son los que podemos ver acá, son el objetivo de desarrollo sostenible ocho que nos habla de trabajo decente y crecimiento económico, el nueve que nos habla de industria, innovación e infraestructura, el diez que nos habla de reducción de desigualdades, y el doce que es de producción y de consumo sostenible, ¿no? Si bien estos objetivos de desarrollo sostenible también van a tener un impacto a nivel social y ambiental, pues Naciones Unidas clasifica que estos principalmente tienen un mayor impacto en un crecimiento económico sostenible, ¿no? Si hablamos ya de objetivos de desarrollo sostenible que van a tener un mayor impacto en la sociedad podemos hablar del objetivo de desarrollo sostenible uno, que nos habla del fin de la pobreza, el dos que nos habla de hambre cero, el tres que justamente nos habla de salud y bienestar, ¿no? El cuatro que nos habla de educación de calidad, el cinco que nos habla de igualdad de género, el siete que nos habla de acceder a energías asequibles y no contaminantes, el once que nos habla de ciudades y comunidades sostenibles, y el dieciséis que nos habla de paz, justicia, ¿no? Instituciones sólidas, que es algo que se necesita bastante. Y por último, el que nos habla de la dimensión ambiental, que es el objetivo de desarrollo seis, el de agua limpia y saneamiento, el objetivo de desarrollo sostenible trece, que nos habla de la acción por el clima o la lucha contra el cambio climático, y acá hay dos objetivos que no han aparecido, o sea, que se deben haber borrado, pero los vamos a mencionar, que es el objetivo de desarrollo sostenible catorce, que nos habla justamente de la conservación de los espacios submarinos y acuáticos, y el quince que nos habla justamente de la conservación de los ecosistemas terrestres, ¿no? Y es así como hemos pasado de este concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Que va involucrado al tema de crecimiento económico vinculado a la parte social y ambiental, y cómo es que estos objetivos de desarrollo sostenible van a aportar justamente al crecimiento económico, al crecimiento social y al crecimiento ambiental, ¿no? Entonces, ya hemos visto justamente el qué son, o sea, o qué es, más bien dicho, el desarrollo sostenible, cómo este desarrollo sostenible se va a transformar en estos pilares de sostenibilidad económico, sociales y ambientales, y cómo es que tenemos un marco global, ¿no? Que son los objetivos de desarrollo sostenible, y que justamente estos objetivos de desarrollo sostenible van a ser como una meta para poder alcanzar, ¿no? Un vehículo para poder alcanzar la sostenibilidad. Pero justamente estos objetivos de desarrollo sostenible también han podido derivar a marcos jurídicos, sean nacionales e internacionales, ¿no? Cómo es que a partir de los objetivos de desarrollo sostenible, nosotros como sociedad hemos podido crear diversas leyes, reglamentos, o marcos jurídicos, como lo querramos llamar, que justamente van a impulsar el tema del crecimiento sostenible. Y el primero, justamente, veamos, ya que estamos enfocados en temas de internacionalización, podemos encontrar un marco jurídico internacional, ¿no? El cual, por ejemplo, tenemos a nivel de clima, ¿no? Tenemos las famosas COP, que son las conferencias de las partes, que son aquellas que nos llaman a una lucha para combatir el cambio climático, ¿no? Muchos hemos podido escuchar las diversas las diversas COPs que se han dado, incluso en Perú se realizó la COP 20, específicamente en Lima, en el año 2014, la COP 15, que es el Acuerdo de París, que justamente nos llama a hacer esa esa lucha contra el cambio climático, a disminuir nuestras emisiones, ¿no? De gases de efecto invernadero y tenemos también marcos internacionales a nivel de sociedad de personas, que es justamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se consagran los principales derechos que tenemos como sociedad, ¿no? Que es la libertad de culto, la libertad sexual, la libertad a no ser esclavizados, a la no explotación. Entonces, los principales conceptos, ¿no?, de derechos humanos se encuentran justamente en esta Declaración Universal y la Convención Biológica de Biodiversidad, que justamente nos habla de un buen uso de nuestra biodiversidad a nivel mundial, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también ya como estrategias a nivel a nivel de espacios geográficos que involucran no solamente temas legislativos, sino también temas comerciales, podemos encontrar el Pacto Verde Europeo, ¿no?, que justamente nos llama a Europa a que sea un continente de carbono neutral en 2050, que se pueda proteger no solamente la vida humana, sino también a los ecosistemas y a la sociedad en general, ¿no? nos llama el Pacto Verde justamente a esta acción a ser más sostenibles, ¿no?, dentro de su territorio europeo, ¿no? Y esto con diversas estrategias, ¿no?, estrategias justamente para eliminar la contaminación, estrategias de biodiversidad, estrategias de infraestructuras verdes e industrias sostenibles, ¿no?, temas de energía limpia, planes de acción para economía circular, y, por ejemplo, también de la granja a la mesa, que son los aspectos de sostenibilidad ambiental o social para los alimentos que se producen en Europa o que se importan en Europa, ¿no? Y hay que tener ahí un poco el, digamos, apuntando hacia ese Pacto Verde Europeo porque justamente este Pacto Verde Europeo no solamente busca que aquellos productos, ¿no?, que se fabrican o se comercializan, que se fabrican en Europa o se comercializan y que han sido producidos en Europa sean sostenibles, sino también que va a buscar que aquellos productos que se importan o que ingresan al territorio europeo cumplan con estas características de sostenibilidad ambiental y social, ¿no? Eso es lo que se va a buscar. O sea, que en un futuro muy cercano, ¿no?, los productos que ingresen o que querramos exportar a Europa o los servicios que querramos exportar a Europa van a tener que justamente cumplir con este marco ambiental y social, ¿no?, de menor huella de carbono, de menor contaminación, de conservación de la biodiversidad, de conservación de los derechos humanos. se está implementando todo un mecanismo a nivel de la Unión Europea para lograr que esto en un futuro próximo se pueda dar, ¿no? En la parte nacional también ya tenemos leyes y regulaciones que también justamente apuntan hacia la sostenibilidad tanto social como ambiental, ¿no? Tenemos justamente dentro del marco nacional la visión del Perú al 2050 que ha sido planteada por el Acuerdo Nacional y por CEPLAN que nos habla justamente de proteger la biodiversidad ¿no? Y de un desarrollo competitivo, inclusivo y sostenible, ¿no? Que incluya todos los niveles de la sociedad y que pueda tener esa sostenibilidad ambiental y social que se espera. También tenemos justamente dentro del Plan Nacional de Competitividad y Productividad un objetivo prioritario nueve que es exclusiva para temas medioambientales que justamente nos habla de emigrar hacia una economía circular, de valorizar nuestros recursos naturales, ¿no? De poder generar soluciones sostenibles y más limpias para tener un menor impacto. Entonces, por primera vez, ¿no? Dentro de un Plan Nacional de Competitividad y Productividad se está viendo temas de sostenibilidad tanto social como ambiental para poder ser un país competitivo y productivo. También justamente algunos sectores también ya han lanzado estas hojas de ruta hacia una economía circular en la cual se busca justamente una una sectores industriales, ¿no? Y productivos que sean más sostenibles, que sean menos contaminantes, que consuman menos recursos, que aprovechen estos residuos para hacer nuevos productos, en fin, que sean más sostenibles, ¿no? Ya tenemos una hoja de ruta en el sector manufacturero, el sector industrial, que se aprobó en febrero del 2020 y también el año pasado el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego también lanzó una hoja de ruta hacia una economía circular para el sector agrario y de riego, ¿no? Entonces, todos estos estas hojas de ruta nos van a servir para poder implementar sectores industriales y productivos que sean más sostenibles. Incluso ya los fondos concursables que dan diversas instituciones como pueden ser el Consitec, como puede ser Innovate, también tienen dentro de su mirada para entregar estos fondos que en los que postulen a estos fondos sus proyectos pues tengan esta mirada de sostenibilidad, ¿no? Dentro de la cultura exportadora, dentro del sector exportador, contamos con el Plan Estratégico Nacional Exportador al 2025 que se llama el PENS, ¿no? que justamente tiene cuatro pilares para desarrollar nuestra oferta exportable y en el pilar número dos también ya nos habla del desarrollo de una oferta exportable diversificada, competitiva y también sostenible, ¿no? Pero ya no solamente hablemos de marcos jurídicos o normativos o leyes, sino que también se está buscando justamente en los mercados globales, ¿no? Los mercados globales justamente lo que están buscando son dentro de estas grandes tendencias, ¿no? Están buscando temas, por ejemplo, como vidas saludables, ¿no? Los consumidores quieren productos que obviamente beneficien en su salud, ahora con el tema pandémico también se busca productos que puedan fortalecer el sistema inmunológico para poder hacer frente a enfermedades bacteriológicas y virales, ¿no? como son la COVID-19 y por eso es que se ha visto justamente aumento en volúmenes y en precios de productos, ¿no? Que justamente tienen esta capacidad como lo es el jengibre, ¿no? Que ha sufrido un crecimiento exponencial, ¿no? En sus exportaciones. Pero también los consumidores van por un tema de consumo ético, ¿no? buscan productos, ¿no? El consumidor sabe que su compra tiene un impacto en la sociedad y en el medio ambiente, entonces están buscando aquellos productos que sean sostenibles, ¿no? Que generen un menor impacto ambiental, que justamente paguen un precio justo a toda la cadena de valor, donde no haya temas de explotación infantil, de discriminación, de contaminación, de conservación de la biodiversidad, que tenga certificaciones ambientales y sociales, ¿no? también justamente dentro de estas tendencias estamos viendo que el consumo ético es una de las grandes tendencias que se están dando a nivel mundial, ¿no? Y cómo justamente es que la pandemia ha llevado a también poner a prueba la sostenibilidad, ¿no? Cómo es que el consumidor después de este impacto de la COVID-19 ha priorizado productos que tengan ciertos valores, no solamente de calidad o precio, sino también valores sostenibles, ¿no? Cómo va a comprar marcas, ¿no? Que tengan este propósito de sostenibilidad y al mismo tiempo cómo va a boicotear aquellas marcas que tengan un impacto negativo en la sostenibilidad, ¿no? Y lo hemos podido ver en, por ejemplo, ahora último en el derrame que hubo este, en ventanilla, ¿no? Por la empresa Repsol, cómo es que se produce, se han producido protestas, ¿no? Frente a a los diversos establecimientos que brindan, pues, combustibles, ¿no? Con bajo esta marca, cómo es que se ha llamado boicotear a no comprar Repsol justamente por estos temas, ¿no? Porque han tenido un impacto en el medio ambiente y también han tenido un impacto en la vida sobre todo de los pescadores artesanales y de la comunidad de ventanilla, ¿no? Y cómo es que justamente las empresas, sabiendo cómo está reaccionando el consumidor, también están implementando temas de sostenibilidad, ¿no? Como lo podemos ver acá, casi el 50% de las empresas ahora va a estar impulsada por algún propósito de sostenibilidad, ¿no? Cómo es que las principales cabezas de estas empresas son las que van a liderar todas estas acciones de sostenibilidad y cómo son las mismas cabezas las que ya se involucran no solamente en liderar las acciones, sino también en poder comunicar estas acciones de sostenibilidad, ¿no? Como también podemos ver Mintel, ¿no? Nos dice que al 2025 se espera, digamos, el punto cúspide en temas de sostenibilidad donde las personas van a priorizar muchos temas ambientales y sociales, donde las marcas ya no solamente van a priorizar la rentabilidad económica, sino también van a priorizar al planeta y a la sociedad, ¿no? Cómo es que los servicios van a ir, ¿no? Y los productos hacia esa ruta de generar no solamente beneficios económicos, sino también a generar beneficios ambientales y sociales, ¿no? Como por ejemplo diversas encuestas nos dicen que los consumidores están optando por productos sostenibles, como también el Eurobarómetro nos dice que los europeos justamente dicen que para el 94% de los europeos proteger el medio ambiente es muy importante, cómo los peruanos han modificado sus hábitos frente al cambio climático, cómo Euromonitor nos dice que también los negocios están esperando que los consumidores estén más preocupados por temas de sostenibilidad después de lo que hemos pasado con la pandemia de la COVID-19, cómo es que también los consumidores no solamente de países digamos industrializados están preocupados, sino también por ejemplo nuestro vecino como es Brasil, también gran parte de los consumidores están preocupados en conocer las buenas prácticas comerciales, ambientales y sociales que tienen sus empresas y también por ejemplo un mercado tan interesante como el chino justamente nos habla que los consumidores están esperando información sobre la producción de estos la redundancia de productos o bienes que puedan tener justamente un impacto positivo en la sociedad o en el medio ambiente y cómo nosotros como empresas porque esto hemos visto el marco jurídico internacional nacional el contexto global y las tendencias del consumidor pero cómo podemos trasladar todos todos estos grandes conceptos en acciones ¿no? cómo es que yo puedo poner en práctica la sostenibilidad y comenzar con esta estrategia de implementar los objetivos de desarrollo sostenible como primera escala para poder implementar la sostenibilidad dentro de mi negocio ¿no? entonces ya tenemos o hemos visto ¿no? estos 17 objetivos de desarrollo sostenible tienen 169 metas y 261 indicadores lo cual es es mucho ¿no? porque en un principio se pensaron esos objetivos a nivel de políticas de estado ¿no? pero se dieron cuenta que obviamente no solamente bastan las políticas de estado sino también para que esto sea viable tiene que ser implementado por toda la sociedad y una parte fundamental de la sociedad pues justamente son las empresas entonces es muy difícil digamos que nosotros como negocio apuntemos a los 17 objetivos de desarrollo sostenible a cumplir todas las metas y todos los indicadores sino lo que nosotros tenemos que hacer es justamente ver a cuáles nosotros queremos digamos contribuir o por el contrario a cuáles nuestros negocios o nuestras empresas ya están contribuyendo y sin embargo pues no no lo sabemos ¿no? porque estamos haciendo acciones de sostenibilidad pero sin embargo las podemos hacer de manera empírica y no conocemos que justamente hay un marco que nos ayuda a poder lograr estas estas acciones entonces aquí quiero presentarle algunos ejemplos de cómo nosotros podríamos lograr digamos implementar estos objetivos de desarrollo sostenible pero viéndolo desde la visión empresarial ¿no? y la primera es por ejemplo cómo como empresa podemos contribuir a lograr o a implementar los objetivos de desarrollo sostenible ¿no? si bien son 17 objetivos de desarrollo sostenible hay algunos objetivos de desarrollo sostenible que pueden estar más vinculados al sector empresarial eso no quiere decir que los otros no lo estén si lo pueden estar pero digamos esos objetivos que les presento aquí son los que podríamos implementar de una manera más fácil y con la cual podamos nosotros también contribuir ¿no? como 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 empresas ¿no? como negocios a poder implementarlos ¿no? el primero que les quiero presentar es el objetivo de desarrollo sostenible 3 que justamente nos habla de reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas ¿no? por productos químicos peligrosos por polución contaminación del aire agua y cielo ¿no? dentro de este objetivo de desarrollo sostenible 3 habíamos visto ¿no? son 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas entonces obviamente no vamos a poder contribuir a todas las metas como empresas pero sí he seleccionado por ejemplo esta meta con la que va que puede ser ¿no? ejecutada por las empresas ¿no? que nos habla justamente de reducir el número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos polución contaminación del aire agua y cielo y suelo ¿no? entonces como empresa ¿cómo podríamos contribuir positivamente a esta meta a la 3.9 ¿no? que es justamente incorporar medidas para que los productos y servicios ofertados tengan un bajo impacto medioambiental durante su producción ¿no? es decir justamente comprar productos que sean menos contaminantes menos menos tóxicos cuyos materiales puedan ser por ejemplo o insumos pueden ser biodegradables compostables que no tengan productos tóxicos metales pesados ¿no? entonces eso haciendo esa acción como empresa yo voy a poder también este contribuir a esta meta 3.9 del objetivo de desarrollo sostenible 3 ¿no? por ejemplo en temas de igualdad de género ¿no? en lo de ese 5 de igualdad de género he seleccionado por ejemplo esta meta que puede ser este implementada por las empresas que es la 5.5 ¿no? que nos habla justamente de asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios ¿no? a nivel de la vida política económica y pública ¿no? y si hablamos a nivel económico justamente como empresa nosotros podemos implementar acciones que contribuyan a lograr este objetivo de igualdad de género ¿no? que es por ejemplo establecer políticas salariales en donde se asegure la igualdad de salario entre hombres y mujeres ¿no? que se gane lo mismo por las mismas funciones y por el mismo número de horas trabajadas sin discriminación entre hombres y mujeres ¿no? que justamente también todas nuestras políticas como empresa vayan alineadas a incluir la dimensión de género ¿no? y que haya justamente esa política de igualdad y de integración entre todos los trabajadores de la empresa ¿no? sin condicionar el tema del género ¿no? por ejemplo el tema de agua limpia y saneamiento ¿no? hay muchos hay muchas metas que son como a nivel más de gestión de estado ¿no? de construir infraestructuras para justamente temas de agua y saneamiento pero nosotros como empresa también podemos contribuir a esta ODS de agua limpia y saneamiento por ejemplo la meta 6.3 que nos habla justamente de mejorar la calidad del agua reduciendo pues la contaminación eliminando vestimientos minimizando la emisión de productos químicos de materiales peligrosos de las aguas residuales sin tratar ¿no? pues como empresa ¿qué acciones podríamos tener ¿no? podemos mejorar la calidad de las aguas residuales justamente para disminuir los productos químicos peligrosos y los materiales residuales que se van por la alcantarilla ¿no? y este calculando por ejemplo también nuestra huella hídrica teniendo estrategias por ejemplo de gestión del agua para reutilizar el agua para usar menos agua en la medida de lo posible con temas de concientización al nuestro personal de un mejor uso del agua entonces ¿cómo desde estas acciones nosotros vamos a poder contribuir a este objetivo de agua limpia y saneamiento ¿no? por ejemplo en la ODS 8 que es el trabajo decente y crecimiento económico y la meta 8.3 ¿no? que nos habla justamente de fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas las empresas pequeñas medianas ¿no? incluso el acceso a servicios financieros ¿no? y también crear actividades productivas que generen puestos de trabajo decentes ¿no? estamos viendo que por ejemplo también la meta 8.5 nos habla de crear empleo digno y productivo ¿no? y la 8.8 de proteger los derechos laborales ¿no? podríamos tener estas acciones para crear trabajo decente y crecimiento económico ¿no? por ejemplo garantizar condiciones de empleo dignas ¿no? tanto para los trabajadores directos como para los indirectos o los que están en nuestra cadena de suministro ¿no? contratar por ejemplo nueva mano de obra ¿no? especialmente entre grupos de situación de vulnerabilidad que podríamos hablar por ejemplo gente con alguna discapacidad física o incluso mental o por ejemplo grupos de poblaciones vulnerables como pueden ser los inmigrantes ¿no? que también justamente llevarlos a a la formalización a través de empleos decentes justamente contribuye a esta meta ¿no? y obviamente también la eliminación de toda forma de trabajo infantil o de explotación laboral ¿no? por ejemplo en la meta de producción y consumo responsable que es también bastante interesante ¿no? que nos habla por ejemplo en la meta 12.5 de reducir la generación de desechos ¿no? y la 12.6 que nos habla de alentar a las empresas a que adopten prácticas más sostenibles estamos hablando por ejemplo que dentro de las empresas podemos tener este criterio de economía circular que nos habla de las famosas R ¿no? de reducir reciclar reparar valorizar residuos hacer informes de sostenibilidad impulsar el tema de la eficiencia energética de la eficiencia en el recurso hídrico en el uso de los materiales y la energía ¿no? ¿cómo con nuestras acciones podemos contribuir a tener una producción y consumo más responsables ¿no? en la meta de acción por el clima que es básicamente la meta para mitigar el cambio climático ¿no? ¿cómo podemos contribuir de repente midiendo nuestra huella de carbono y reduciendo nuestras emisiones de gases de efecto invernadero también evitando la deforestación ¿no? si somos una empresa que produce materia prima evitar hacer temas de deforestación o comprar insumos que provengan de zonas deforestadas no solamente acciones a la interna también podemos hacer acciones a la externa ¿no? buscando aliados externos a nosotros como por ejemplo ONGs universidades que nos ayuden a poder desarrollar proyectos de reforestación proyectos de capacitación a nuestro personal en temas de cambio climático de capacitación a nuestra comunidad ¿no? también para tener un impacto positivo en ella ¿no? en temas por ejemplo de de instituciones que sean que justamente sean instituciones sólidas ¿no? disminuir el tema de la corrupción ¿no? buscar que dentro de nuestra cadena hacer esa trazabilidad ¿no? para ver que que justamente todos los trabajadores ¿no? de esta de nuestra cadena de valor no sufran pues temas de de vulneración de sus derechos ¿no? también involucrarnos con ONGs universidades para plantear justamente capacitaciones o proyectos que involucren el tema de derechos humanos ¿no? y por último la meta 17 que es justamente la de alianzas ¿no? nos habla justamente de fomentar alianzas entre el sector público privado y la sociedad civil ahí donde tenemos que también nosotros pues buscar esas alianzas con nuestros municipios este ministerios agencias en general no universidades o con la misma comunidad para poder impulsar todos estos temas de sostenibilidad ¿no? y finalmente ya para poder acabar cómo es que desde PROMPERÚ nosotros tenemos una contribución al desarrollo sostenible sobre enmarcado justamente en la adecuada gestión empresarial de la sostenibilidad ¿no? lo primero es que justamente ya habíamos visto este marco de acción ¿no? que es el plan estratégico nacional exportador al dos mil cincuenta al dos mil veinticinco perdón también conocido como PENX veinte veinticinco en el cual tiene justamente cuatro pilares pero como ya lo habíamos repetido el pilar dos está basado en desarrollar una oferta exportable diversificada competitiva y sostenible ¿no? cómo es que buscamos que nuestra propuesta de valor tenga esos productos diferenciados ¿no? que nuestra oferta exportable sea diferenciada para que pueda llegar a los diversas a los diversos mercados internacionales ¿no? que nos permita tener productos obviamente de calidad pero desarrollados bajo criterios de sostenibilidad ¿no? que justamente le den ese ese diferenciador ¿no? que está buscando el mercado y que también se pueda incrementar ¿no? o implementar todo el tema de certificaciones sellos metodologías ¿no? sostenibles que están demandando los mercados internacionales dentro del departamento de comercio sostenible tenemos justamente programas de corte ambiental o social que están este apuntando a a poder digamos implementar ¿no? nuestra dentro de nuestra gestión empresarial todo el tema de sostenibilidad ¿no? tenemos la gestión de la certificación orgánica ¿no? la trazabilidad para alimentos orgánicos temas de acuicultura huella de carbono ambiental economía circular gestión sostenible del agua buenas prácticas de coeficiencia biocomercio buenas prácticas de comercio justo responsabilidad social empresarial ¿no? y justamente el programa de mujeres líderes ella exporta ¿no? estas son justamente programas para empresas que ya se pueden encontrar en un estadio intermedio o avanzado ¿no? dentro del sector exportador pero también tenemos este asistencias técnicas mucho más pequeñas o focalizadas o capacitaciones como como esta ¿no? que no se necesita poder tener una o ser una empresa grande una empresa que se encuentra consolidada en el mercado con muchos años sino podemos ser una empresa que recién está comenzando o un emprendimiento que recién está empezando pero que se está tratando justamente de de informar ¿no? y capacitar en los temas de sostenibilidad y justamente son son estos espacios como es el miércoles del exportador donde podemos conocer un poco más de diversos temas en este caso temas de sostenibilidad ¿no? cómo estos programas ¿no? contribuyen justamente a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y sus metas ¿no? que van a tener diversos impactos a nivel pues ambiental social y también obviamente económico ¿no? cómo es que a través de nuestra página de culturasostenible.p ustedes van a poder encontrar todos los las acciones que tiene PROMPERÚ en los temas de sostenibilidad ¿no? van a poder encontrar nuestros programas cómo nuestros programas impactan este en los objetivos de desarrollo sostenible van a poder encontrar este noticias sobre sostenibilidad el boletín de sostenibilidad ¿no? muchas cosas relacionadas a la sostenibilidad con esta mirada de gestión exportadora entonces vamos a poder este vamos a poder nosotros conocer un poco más de las acciones de PROMPERÚ un poco más de las tendencias que están viendo fuera en temas de sostenibilidad ¿no? a través de nuestra página de culturasostenible.pe ¿no? y cómo por ejemplo nuestros programas impactan ¿no? tanto a nivel este ambiental o social o ambos ¿no? y este y podemos ver por ejemplo en esta acción que se ha dado en el programa de buenas prácticas de coeficiencia como solamente modificando la organización en la que se daba el lavado de estas fibras ¿no? que son estos recipientes gigantes donde se almacenan las aceitunas ¿no? como ya no esperando semanas para lavarlos y que se dificultara pues su lavado y se requiriera más agua y energía como modificando ese 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 procedimiento se han podido conseguir ahorros ¿no? en económicos ¿no? porque ya pasamos de un consumo de agua de casi 1500 metros cúbicos a menos de 25 metros cúbicos como se reduce el uso de detergente como hay un menor tiempo este en horas hombre ¿no? porque ese hace trabajo mucho más más fácil como también las personas tienen que estar menos expuestas al agua los detergentes y demás y como es que justamente también se puede contribuir a estas a lograr alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible ¿no? y bueno aquí hasta aquí llegó mi presentación si hubiera alguna pregunta ¿no? este o algunas preguntas Claudia se va a encargar de poder transmitirlas las pueden poner a través del chat y cualquier consulta sobre los requisitos de los programas que ustedes han podido ver sobre cuando aperturan nuestros programas sobre nuestros boletines de sostenibilidad las acciones de propiedad en temas de sostenibilidad pueden entrar justamente a la página de culturasostenible.pe o hacer cualquier consulta al correo que ustedes pueden ver acá que es sostenibilidad arroba promperu.gov.pe muchas gracias perfecto muchas gracias a ti Jorge por tu presentación y ahora damos pase a la ronda de preguntas así que invitamos a todas las personas a que puedan formularlas en el chat vamos a dar comienzo con esta primera pregunta por parte de Mario que supone incluir una certificación de comercio justo en prendas textiles ya muchas gracias Mario por tu pregunta lo que involucra la podemos ver desde dos esferas a nivel de tu gestión empresarial obviamente estás trabajando con una trazabilidad sabes que estás pagando el precio justo por la materia prima estás pagando el precio justo a los tus trabajadores y a los trabajadores que se encuentran justamente en esa cadena de valor estás teniendo un tema de trazabilidad no solamente en esa parte del precio justo sino también que tu materia prima venga pues de fuentes sostenibles que no hayan impactado al medio ambiente eso lo podemos digamos ver desde una gestión desde una visión interna de gestión empresarial y a nivel externo obviamente es tener un reconocimiento de esta certificación que justamente te da ese plus de poder tener este sello que diga que tu producto cumple con estos criterios de sostenibilidad sobre todo sociales en el reparto de beneficios a toda la cadena de valor a que justamente se hable de no explotación infantil de no discriminación por temas de género de credo o de orientación sexual en que es algo bastante valorado sobre todo en los mercados internacionales que justamente busca ya no solamente buscan precio buscan ya no solamente buscan calidad sino también buscan que la sostenibilidad de tener este elemento diferenciador que es la sostenibilidad porque al final sus compradores también se lo solicitan entonces digamos si queremos llegar a los mercados internacionales tenemos que tener justamente estos diferenciadores como es el comercio justo pero pueden ser otro tipo de certificaciones y que de paso también nos ayudan a alinearnos a algo muy importante y a veces dejamos de lado que son el tema del marco jurídico normativas las leyes porque aplicando justamente estos estándares o estas metodologías sostenibles también nos estamos alineando mucho a las normativas nacionales internacionales que nos hablan por temas de derechos humanos contaminación biodiversidad entre otros entonces por eso es bastante importante poder aplicar la certificación de comercio justo u otras certificaciones justamente en ámbitos de sostenibilidad de acuerdo siguiente pregunta por parte de David Ezequiel Chavesta que nos dice sobre la cadena alimenticia ¿cómo podríamos nosotros como empresa o como persona natural evitar el desperdicio de los alimentos? claro ahí es muy importante ¿no? el tema por ejemplo hablando del objetivo de desarrollo sostenible 12 ¿no? que nos habla de producción y consumo responsable entonces ahí por ejemplo como persona natural a veces encontramos una oferta que dice 3x2 ¿no? sin pensar en que yo realmente necesito este producto necesito tanta cantidad de producto me lo voy a poder consumir en un en un tiempo en el que no no se descomponga ¿no? en el que no se se malogre entonces a veces compramos de más ¿no? y se termina pues malogrando y terminamos desperdiciando este producto que no solamente tiene un impacto ambiental sino tiene un impacto económico porque yo pagué supongamos por un kilo de algo y si estoy botando 300 gramos también estoy botando el valor económico de esos por ejemplo 300 gramos en 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 una conversión a a monetaria ¿no? igual en el tema de empresas ¿no? a veces nos abastecemos de mucha materia prima a veces compramos pues demasiados insumos hacemos uso desmedido por ejemplo de agua electricidad porque a veces no lo valoramos no los no los contabilizamos muy bien en nuestros costos pero si hacemos un análisis de nuestros costos al final comprar más materia prima de la que se necesita comprar más insumos de lo que se necesita una no adecuada formación en temas de uso óptimo de agua energía ¿no? o de poder buscar qué hacer justamente con nuestros residuos ¿no? si les podemos dar un valor agregado pues no solamente tiene un impacto ambiental y social sino también pues nos restan rentabilidad ¿no? porque estamos siendo menos competitivos también a nivel económico entonces también tenemos que ver toda esa mirada así como lo planteaba este concepto de desarrollo sostenible es la parte económica de ese crecimiento económico vinculado al tema ambiental y social de acuerdo siguiente pregunta por parte de Lourdes como empresa ¿cómo podríamos ayudar a alcanzar la meta de agua para todos si el gobierno ya no invierte en los sectores de hogares que no cuentan con saneamiento ni proyecto de agua potable? sí justamente en esta en esta meta y tal vez pueda retroceder es justamente lo que yo les decía ¿no? tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible y tenemos 169 metas no obviamente nosotros no vamos a poder este aplicar a todas las metas porque como bien lo ha dicho Lourdes hay metas por ejemplo de implementar agua limpia y saneamiento como infraestructura no le corresponde a una empresa si no le corresponde a nivel de gobiernos ya sean municipales regionales o gobiernos nacionales pero sí podemos contribuir justamente como empresa o como persona justamente a poder alcanzar alguna de estas metas de los objetivos de desarrollo sostenible ¿no? como puede por ejemplo puede ser la meta 6.3 ¿no? que nos habla de reducir ¿no? la contaminación de estas de estas aguas residuales que podamos tener ¿no? y como como lo podemos este hacer mejorando justamente nuestros vertimientos residuales buscando por ejemplo insumos o productos químicos que no puedan que no sean tan tóxicos o que no sean tóxicos que tengan un menor impacto ambiental ¿no? si son por ejemplo hablamos de detergentes que puedan ser biodegradables ¿no? que no afecten la flora y fauna también podemos hablar dentro del tema de eficiencia energética ¿no? capacitar a nuestro personal en el tema de algo tan sencillo y que siempre siempre vemos pero a veces no aplicamos ¿no? cerrar este las las llaves del grifo ¿no? reparar fugas que podamos tener adquirir por ejemplo este tecnología que nos permita ahorrar agua tecnología sencilla ¿no? como hay por ejemplo para los inodoros que se que se colocan estas botellitas ¿no? que las rellenamos de agua que ocupan mayor volumen estas botellas y obviamente hay menos volumen de agua en el tanque ¿no? en tema de grifos ahorradores de de inodoros también ahorradores entonces si bien es cierto que hay metas que este nosotros no podemos cumplir porque están como a nivel de gobierno si a nivel de sociedad hay metas que si obviamente podemos nosotros aportar no solamente como empresa sino también como como personas ¿no? como sociedad porque es lo que ahorita acabo de comentar nosotros también lo podríamos aplicar desde desde casa de acuerdo siguiente pregunta por parte de María Isabel Mata nos dice ¿qué importancia tienen los objetivos de desarrollo sostenible? ¿cómo se aplican los objetivos de desarrollo sostenible a las empresas? ¿cómo se hace el objetivo? ¿cómo puedo contribuir o cómo puede contribuir una pandemia en las MIPES? sí acá por ejemplo hemos visto ejemplos ¿no? de cómo yo puedo a través de acciones poder contribuir acciones estamos hablando de acciones sencillas ¿no? podríamos si queremos si dos grandes empresas podríamos ser incluso temas de inversiones millonales en tecnología y demás pero como MIPES ¿no? o pequeñas empresas podemos hacer este tipo de acciones ¿no? ahorita estamos hablando referente al agua pero podemos hablar del tema de energéticos de focos ahorradores en este maquinaria más eficiente que también al final repercute en un ahorro económico temas por ejemplo de incluir políticas de diversidad de género ¿no? igual esta presentación la va a estar compartiendo Claudia a todos los los participantes del día de hoy donde van a poder encontrar pues los ejemplos ¿no? son ejemplos de lo que de lo que podemos hacer ¿no? que nos sirvan justamente para poder dar este primer paso en implementar la sostenibilidad ¿no? dentro de nuestra gestión empresarial de acuerdo una última pregunta por parte de Esteban Benjamín Osorio nos dice buenos días las empresas de transporte de materiales peligrosos o afines como el transporte de petróleo gas minerales u otros tienen un plan de sostenibilidad si en realidad son al ser residuos peligrosos deben tener un plan no solamente de sostenibilidad sino también un plan de contingencia ante cualquier emergencia porque ya como lo ha dicho Esteban Benjamín este son residuos peligrosos o materiales peligrosos ¿no? sustancias peligrosas que pueden traer daños y justamente es lo que es lo que lo que hemos visto por ejemplo en Ventanilla ¿no? que no se contaba con un plan de contingencia en caso de emergencia y todo lo que está ocasionado a nivel ambiental y social ¿no? pero todas estas empresas deberían tener un plan de contingencia ante estas emergencias y en general todas las empresas deberían tener ¿no? un plan de sostenibilidad ¿no? no tiene que ser un plan súper grande ¿no? pero sí tener digamos los puntos a los que yo como 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 empresa puedo contribuir porque ya les muchos son 17 objetivos 169 metas no se pueden contribuir a todas las metas ¿no? por la por la estructura de nuestras empresas pero sí podemos contribuir con algunas metas y ese es el objetivo ¿no? que desde cualquier parte de la sociedad esta parte en este caso desde el sector empresarial podamos contribuir a poder alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible muchas gracias no solamente agradecerte a ti por la organización y en general al departamento de asesoría y capacitación empresarial de PROMPERU por la invitación sin seguir invitándolos ¿no? a poder este entrar en este mundo de la de la sostenibilidad poder es un camino constante no voy a decir largo pero es un camino constante para para llegar a la sostenibilidad acá van a poder encontrar en la página de culturasostenible.pe todas estas todo lo que les he comentado incluyendo los programas de sostenibilidad del departamento de comercio sostenible de PROMPERU y pueden cualquier consulta que se tenga pueden escribirla al correo de sostenibilidad arroba PROMPERU punto go punto pe en el cual nosotros vamos a poder en la medida de lo posible poder responderles sobre cualquier cuestión ¿no? y invitarlos a seguir con los siguientes temas de capacitación del miércoles del exportador e invitarlos también a alcanzar esta cultura de la sostenibilidad siempre con el pueblo gobierno del Perú